What up, G-G Sesión de Cypher, número uno Jaiman desde la costa sur Tú sabes quiénes somos, Ocio Media La tengo clara por malas decisiones Lo vi más claro de tantas malas acciones Espero que los míos me perdonen Por querer cumplir mis sueños Los olvido en ocasiones A veces me siento tirado A veces me siento contento, sí A veces me siento sin contenido Y contengo la rabia que llevo por dentro A veces me siento angustiado Y por el rap, con gusto, gasto mi aliento De nada sirve escuchar críticas hacia mí Si en mi mesa no ponen alimento Mi perico te da persecución de Freddy Krueger Ajá Mamá no creía y ahora salgo por YouTube Ah, va, va, yo Dischronopio, va Fumando desde el telescopio Ah, va, yo, yo Yo, 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 yo Loco del tarro, fumando garro Loco del tarro, fumando garro Galda que narro, me desgarro Pero agarro el beat hasta tarareando Ando pri, buah, rapeando, me siento ameno Yo quería pasar el dolor con ibuprofeno Pasando días de vigilias mientras yo sueno Yo, 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 yes, quiero ver espleno Mis pulmones yo condeno Y ahora me siento a pleno Como ahorita no se debilita Mi ki, al fluir ya yo caí Ey, es algo triste saber que ya no hay regreso Parar el tiempo, desear algo perfecto Maltratar mi mente con cada maldito recuerdo Es mi forma más masoquista de las que yo tengo Ey, es como un arma a doble filo Soy joven pero he pasado momentos caídos Que solo mi familia son mis únicos testigos Escribo letras que de mi parte yo me describo Wait, pasa el tiempo lento, ando en primavera Te vi tan feliz, creo que eso no es el problema Lo que me bajoneó fue que no era mi vera Disculpa por no ser lo que en las noches tanto anhelas En la espera, en la espera Alma tranquila, mis pulmones se oxigenan Siempre es sencillo, no tengo que portar mis problemas Todo es lo mismo si no hay ambiente Este mismo te envenena Muy pa' los panas, la buena pa' el talento Que representan este corregimiento De puros atentos y gente sin conceptos Que sus palabras se la lleva el viento Nada me sana, cogeo pero aún lo veo Si hay un mañana, un filo y un cafecito Parchará hasta viejo Ya 10k 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 ¿Y cómo te llaman Diego? Con el nombre de monquito 10k 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 11k 10k 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 Gracias.